Son las siete menos cuartos, la puerta del sol Y parece no haber plata, poco para hoy ¿Qué es lo que te pasará? ¿Cuánto tiempo tardará? No hago más que preguntar, no hago más que preguntar ¿Cómo tantas tardes te olvidaste de llamarme? ¿Cómo tantas tardes? Una copa y a marcharme Una copa y a marcharme Son las ocho y cuarto en la puerta del sol Y parece ya de esperarte como ayer y hoy Te voy a cantar, a oírme en un sillón A oírme en radio o a hacer una canción ¿Cómo tantas tardes te olvidaste de llamarme? ¿Cómo tantas tardes? Una copa y a marcharme Una copa y a marcharme Son las seis de la mañana en mi habitación Imaginando una venganza contra ti estoy Mañana pueden preguntar, no hago más que preguntar ¿Cómo tantas tardes? Una copa y a marcharme ¡Suscríbete al canal!